Para ti mujer de mi alma Estos versos romanceros Con las treinta y dos del arpa De José Archila y un cuatro faramallero Con aroma de mastranto de lirio blanco mallero Con sabor a manirito y a cafecito cerrero Para que sepas mi negra cuanto te adoro y te quiero Te dedico a este joropo en golpe morro collero El potro de mi cariño Corcoveo sabana adentro No faltaron los templones Mujer bonita del cimarrón de tu cuerpo Ni bozal, ni tapa ojo, ni freno mantecaleño Han logrado detener lo que por ti estoy sintiendo Me encuentro preso de amor Y disfrutando el encierro Del corral de tu querer Y el botalón de tus besos Mujer bonita del cimarrón de tu cuerpo Se alborotó un avispero Mi corazón desbocado Oye muchacha quería salirse del pecho Me fui a buscarte al galope para alcanzarte ligero Pero por más que corría siempre te veía más lejos El afán de conquistarte me dejó viendo un tierrero Entonces te perseguí a paso morro collero No bastaron las canciones Ni mis versos romanceros Ni aquellas cartas de amor De amor bonito escritas con sentimiento A San Antonio de Padua le puse en conocimiento Este dilema de amor de un día poder ser tu dueño Que el amor y la distancia no son buenos compañeros Solo quiero que me entiendas que por tu ausencia yo muero Música En el río de tu cariño Naufrago un bonguero experto Me quedé solo al garete Amor querido esperando por tus besos Ni las crecientes de mayo Ni las borrascas de infierno Jamás harán que te olvide o cambie mis buenos piensos De convertirte en mi esposa Y hacerte aquel juramento De amarte toda la vida hasta morir de contentos Voy a hacerte dos promesas Que mantendré todo el tiempo La primera es serte fiel La segunda por supuesto Será pararte una casa en plena sábana adentro Con flores de margarita, cayenas y pensamientos Donde las aves cantoras Darán para ti un concierto Y allí vivirás mi amor como la reina de un cuento Música Ya Dios dio su bendición Pa' que juntitos estemos Un hogar puro y sagrado Lleno de amor y respeto Porque tú te lo mereces Voy a pintar en el lienzo Del jardín de nuestro amor Los más bellos sentimientos Y así podrás comprender Que si lo digo lo siento Testigo son la sabana El llano y el firmamento Te llevaré mi muchacha Por el horizonte abierto En mi caballo alazano Patas blancas, caripeto Y en nuestro fundo de amor Sin esperar un momento Te entregaré mi cariño Hasta quedar sin aliento Lo dice César Sanabria De la canta el caballero Te dedico este joropo En golpe morro collero Música 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 Música